Música Sin día fuimos a volar Con un solo mar a caída Uno solo a la ciudad Un gran suelo a la otra y a Vivir así, mas vivir Esperando y esperando ¿Por qué vivir y despojar? Y yo no quiero hacer sin cuanto Le di que a mi corazón Sin gloria, pero sin libertad No completas el crimen y la razón Que no vas a cumplir la condena Quiero vivir y despojar Para poder olvidarte Quiero llevarte contigo Y no voy a ninguna parte No te preocupes, palomar Hoy estoy adentro mío Tu amor es mientras me da Soy un vengan de vacío No te preocupes, palomar No hay pájaros, palomar No hay pájaros, palomar Si me olvido de vivir, volvado de sentimientos, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Si me olvido de vivir, volvado de sentimientos, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Si me olvido de vivir, volvado de sentimientos, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Si me olvido de vivir, volvado de sentimientos, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Si me olvido de vivir, volvado de sentimientos, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Si me olvido de vivir, volvado de sentimientos, voy a vivir para repetir otra vez este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!